¡Compré una cachilla USA! Y para eso vas a tener una muy buena charla que es de la mano de Rubén Campero, este terapeuta, sexólogo, las preguntas de ayer, las respuestas de ahora, todo, todo, todo sobre sexo, los sentidos del sexo. Así que no te vas a arrepentir, en breve la van a cambiar, van a subir otra, así que te vas a arrepentir, de verdad. Entrá, hacete amigo de la fanpage de Canarias y compartí aparte, ya que es el momento para nosotros de la tarde de día a día, también hacete un tecito en casa o tomate un buen matecito con Canarias. Y bueno, y ahora disfruta de lo que vamos a hablar con nuestra psicóloga de cabecera, que ya es parte del plantel firme de día a día, la señora Marta Flores. Muchas gracias, Carla. Hola, Martucha. Tú también, bienvenida. Muchas gracias. Chin Chin. Chin Chin, amiga, gracias. Chin Chin, y me encanta de lo que vamos a hablar, que es una conducta que sentimos de muchas personas, es un tema de, como toda adicción, me imagino que es muy angustiante. Angustiante, ese es un punto central, la angustia que produce, en realidad, estar insertos en una sociedad donde muchas veces no sabemos bien qué hacer con esta búsqueda del amor, con la búsqueda de la nutrición esencial, que es el camino de la vida, de por qué estamos todos vivos, ¿no? Esto de estar inmersos en una sociedad de consumo es algo que como que nos define bastante, ¿no? O sea, todos necesitamos consumir. De hecho, es parte de tener conciencia de cuáles son nuestras necesidades básicas. Eso vendría a ser la diferencia crucial entre consumir cosas que realmente necesitamos y de las cuales nos podemos hacer responsables con nuestra tarjeta, con nuestro sueldo, y por otro lado, consumir cuestiones de las que no podemos afrontarlo económicamente y que nos llevan a un estado de angustia que es no inmediato, sino a posteriori, cuando no podemos realmente hacernos responsables de esas compras. Supuestamente, la sensación, cuando compro y compro y compro y compro cosas que realmente no son de primera necesidad, tengo satisfacción. Cuando llego a mi casa, veo todo lo que gasté, veo que no lo voy a poder cubrir, es insatisfacción inmediata. ¿Es como una droga? Se habla de, sí, de un trastorno de personalidad también y hay tratamientos para esto. Pero sin ir más lejos, también estamos en ese punto donde muchas veces las personas buscamos tapar la angustia con compras compulsivas. A mí me gustaba tratar este tema no yendo a las polaridades, porque es mucho más fácil hablar de esto como una enfermedad y, bueno, le pasa a los demás y yo no me observo a mí. La intención de esta columna de psicología aquí en Día a Día es poder pensar cómo me pasa a mí esto o en qué momento yo me identifico con esta situación. Donde cuando tengo una situación o un problema o me angustio, tiendo a comprar como un divertimento, como algo de que me va a dar satisfacción por un tiempo, porque hay algo profundo que no estoy pudiendo encarar, que no estoy pudiendo enfrentar. ¿Qué colma la compra, Martita? La angustia, la falta de sentido y la falta de amor. Cuando estamos en un proceso de consulta, generalmente lo que hacemos es buscar que la persona pare, se mire y pueda, antes de decidir compulsivamente, aprender a tomar decisiones desde dónde. Desde el corazón y desde su parte esencial, desde su sentido de trascendencia. Hay decisiones que se hacen desde un lugar de miedo, desde un lugar de repetición y que te terminan esclavizando. Los seres humanos vinimos a ser libres, vinimos a desarrollar nuestro sentido póstumo de libertad. Ser una persona libre en esta existencia implica poder, paso a paso, ir tomando decisiones que nos lleven a un lugar de crecimiento y a sentirnos en más conexión interior. Si vos constantemente estás viviendo hacia afuera, si te vas desconectando de tu esencia, de tu sí mismo, hay un momento donde ya no sos libre. Y es muy angustiante no sentirte libre. Pero pareciera que la sociedad se esmera para que en realidad los individuos no sean libres. Está todo orientado a la masificación, eso es cierto, y cuanto más masivo es, parecería que estamos todos como más cómodos. Nos sentimos, necesitamos la pertenencia y nos ubicamos todos en un lugar de comodidad. Pero también es fundamental para el ser humano sentirse en su interior con los otros, pero en sí mismo. Si solamente me siento con los otros y todo el tiempo estoy con los otros, es un estado casi de inmadurez emocional en algún punto adolescente. Estoy constantemente viviendo a ver dónde pertenezco, viendo qué puedo hacer para pertenecer al clan, a los demás, al círculo en el que estoy. Sin embargo, el punto central es poder estar en nuestro interior, dentro de nosotros mismos, en paz, en tranquilidad y ejerciendo esta libertad. Desde que nacemos, el gran tema es cómo gestionamos nuestra libertad. Y esto de las compras compulsivas que parece algo que le pasa a los otros. En realidad, a cada uno nos está pasando el tema de decir cómo manejamos nuestra economía, cómo gobernamos nuestra vida. Entonces, el primer punto o la respuesta que les puedo dar de un lugar más terapéutico es decir, bueno, cuáles son mis necesidades básicas, cuál es mi presupuesto, cómo gobierno mi presupuesto. Se entiende cómo yo voy a manejar mi economía y para no generarte angustias, realmente es decidir y tomar decisiones respecto a cómo vas a administrar y gestionar tu vida en general. O sea que también hay una parte en esto de cómo gestionás las inversiones de tu vida que tiene que ver, yo tiendo siempre a proponer que hagan terapias o que vayan a lugares o que estudien o que lean. El punto de la sabiduría es fundamental. Si tú no te haces sabio en esta vida para poder ejercer la libertad, terminás estando en el vacío existencial donde más vale masificarte o estar constantemente hacia afuera porque tengo miedo de estar hacia adentro. Así que la propuesta es que nos miremos a nuestro interior y que podamos salir de nuestra falta de libertad. Que podamos elegirnos ser más esclavos. Que a veces se habla, bueno, el sistema te esclaviza, lo de afuera te esclaviza. O sea, mi sugerencia es decir, bueno, es un punto de vista. Si tú sos libre en tu interior, nada te esclaviza. Y eso mismo lo decía Gandhi. O sea, desde el punto más profundo de la conciencia te pueden hasta quitar el cuerpo, pero no te quitan tu dignidad. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo ser seres humanos más dignos? Uno dice, bueno, estoy esclavizado por cualquier comportamiento que a mí me ha llevado por momentos a sentirme bien un ratito. Pero después, ¿qué pasa? Cuando vos te quedás repitiéndolo. Esto tiene que ver con las adicciones, ¿no? Un comportamiento repetitivo que vos no podés parar de hacer. Justamente la idea es poder ayudar desde una mirada más profunda de por qué necesitamos comportarnos para a la larga volver al punto de decir, pa, pero yo estoy esclavizado por esto. Obviamente, pero quiero ir también a un fenómeno que pasa ahora, que se ha hablado también, el fenómeno de los hijos de esas personas que son familias absolutamente como poderosas o económicamente muy fuertes, que lo muestran todo frente a una realidad del mundo y social, que la verdad que hay que tener un poquito de cerebro para darte cuenta de que no se puede estar ostentando todo el tiempo. ¿Qué pasa con esos chicos jóvenes que muestran el yate, muestran los relojes, muestran las cadenas, muestran las mujeres, muestran la lola, el traste? ¿Qué pasa con ese exceso de tener? Y lo tengo todo y soy poderoso y pareciera que estoy colmado. Y para mí, en mi humilde opinión, dejan entrever un vacío existencial de individualidad. ¿Qué pasa con esa forma de todo el tiempo focalizar en lo que se tiene, como un premio? Es la carencia, en el fondo, de una mirada interior. Porque también no pasa por un sentido de clases, pasa por un sentido más profundo, porque hay gente que tiene mucho dinero y es austera. Sino que pasa por un manejo de la necesidad, hablaste de chicos jóvenes, o sea, de presentar o mostrar pertenencia. Si tú tenés cierta mirada de éxito y si tú consumís ciertas cosas, vas a poder pertenecer a nuestro grupo. Lo dije hace un rato. Todos nos identificamos y hay ciertas características como clan, como seres humanos, que nosotros buscamos también diferenciarnos. O sea, que en la búsqueda de la diferencia a veces nos masificamos. Este es un proyecto de proponer un estilo de felicidad. Hay como un modelo de felicidad que tiene que ver con consumir ciertas cosas, de cierta manera. Y a la larga, quienes han transitado ese camino y me llegan a consulta, muchas veces no lo logran. O sea, que no garantiza la felicidad ese consumo. ¿Qué es lo que sí garantiza la felicidad? La sabiduría. Ejercer bien tu libertad. Sentirte pleno y libre en tu interior. Eso no se compra. El amor no se puede comprar. La libertad no se puede comprar. Todo lo que tiene que ver con ideas, pensamientos y emociones que es intangible no se compra. Se ejerce como un derecho. El camino existencial es poder pararnos en ese lugar y darnos cuenta de cómo seres humanos nos nutren estos tres aspectos. Lo invisible nos nutre, no lo visible. Lo esencial es invisible a los ojos, decía el principito. Qué frase, ¿no? Creo que lo sabe, no sé, es absolutamente universal. Exacto. La frase del principito, tan simple y tan profunda. ¿Y cómo nos olvidamos de eso? Y pensamos que si educamos en la visibilidad y si buscamos ser visibles, los demás se van a acordar de nosotros. Y muchas veces se acuerdan por las huellas invisibles. Los sentimientos, las ideas que nos han dado, cómo nos han tocado el corazón, cómo el otro es como ser libre, nos impacta en nuestro corazón. Los grandes héroes son personas magníficas que nos han dejado un legado que es invisible. No solamente pasa por ser vistos. Me gusta mucho pensar en Gandhi y en maneras innovadoras de generar libertad interior. Y esa es la propuesta en realidad de hoy. Divina charla, la verdad que un placer. Un placer y con este aplauso. Muchas gracias. Te digo que hasta la semana que viene. Gracias. Ya más o menos pensamos de qué vamos a hablar la semana que viene o quedará. Quedará. Quedará, muy bien. Más lindo, una sorpresa como hoy. La verdad que fue una muy linda charla. Gracias, Cata. Gracias a vos, Martita Flores. Pasó por día a día. Queda esta pausa. Ya tenemos invitados. Ya tenemos la super pascualina más rica del mundo de Marito Padrón. Así que quedate por ahí porque queda más día a día junto a vos. Cada corazón merece un ojo.